Música Que tal amigos Ya estamos en el congreso ganadero de las estrellas En Zapopan, Jalisco Y venimos a ver vacas Toros Vacas Y más vacas Raza Limusín Limusín, amigos Oye Limusín Raza Limusín Raza Limusín Raza Limusín Raza Limusín Raza Limusín Here for Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Charolais. Charolais, amigos. Charolais. 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 Charolais, amigos. Cemental. tenemos cimental amigos cimental amigos angus cimental 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 ¡Suscríbete! Tenemos el Brangus. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y y y y y y y y y Hay que estar acá la casa de la organización Nos van a matar a cantar de un punto Y el ganador Así que los tipos de dragón Por favor, pasen a la arena Para hacerlo aquí en casa También vino Brahman, amigos En el Congreso Ganadero de las Estrellas En Zapopan, Jalisco